La Secretaría General de la Comunidad Andina abre sus puertas a los estudiantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este 2024 reiniciamos el programa Jóvenes por la Integración, iniciativa que busca acercar la comunidad andina al ciudadano. Conoce nuestra sede en la ciudad de Lima, los ámbitos de acción en los que trabajamos y accede a charlas informativas sobre los avances y retos del Proceso Andino de Integración. Paso 1. Enviar un correo a correspondencia arroba comunidadandina.org solicitando la visita. Paso 2. La Secretaría General de la CAN se contactará con la universidad o la institución para iniciar las coordinaciones. Paso 3. Tu visita será agendada. ¡Los esperamos!